Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Hola Entonces, el... Acá no soy el Paco Narola, le quería preguntarle a... Más despacio, más lento, más fuerte Hola, buenas, soy el Paco Narola ¿Cuál es su apreciación acerca del luchador chileno para su audición? Oh, he's got a question for you For me, yeah, for you No for me About what you have seen here in our country, about our wrestlers What do you expect from them about them going into the international market? Should I talk on the microphone? Uh, well, you're gonna do that Yeah, if you want Yes, just do it Just do it Just do it, sir Just do it Yeah, that one too Yeah, that one too And you can look at that camera And that one too Okay, so, so far, what I've seen here in Chile, in the wrestling scene, has been pretty cool There is, what I've been saying is a boom period, not only for professional wrestling, but a boom period here in Chile People around the world, like myself, are starting to take notice of the talented wrestlers here in Chile And I told someone the other day, if you want to see how you level up in the wrestling world, if you want to see how you measure up, if you want to be the best, then you have to wrestle the best And currently, with the boom period going on, some of the best wrestlers around the world are here in Chile So, uh, I think the professional wrestling as a whole is doing good, but especially here in Chile I have a question for you Who do you see Ring of Honor now? What is your opinion? What is your opinion about Ring of Honor today? About the campaign and the promotion? Well, I'm the champion So I would say business is good But yeah, I've been a part of Ring of Honor for many years Even when I was a fan, before I started training, I paid tickets to go to the Ring of Honor shows To watch guys like Samoa Joe and AJ Styles and Bryan Danielson And I think the wrestlers we have on the roster now, along with myself I think we do a pretty good job of representing what Ring of Honor was built on Which is two great athletes in one ring To satisfy the fans and put on one hell of a show And I think we're doing that So yeah, I think Ring of Honor is doing great right now So, I have to say that Hi Vicar Little I want to know For all those people, Juana became a wrestler What is the difference for you between a good wrestler and a bad wrestler? No hay preguntas para el campeón? No, no se preocupen de mí. No, no se preocupen, por favor. ¿Qué? Para mí, la diferencia entre un buen campeón y un mal campeón, hay varias formas de mirar esto. Primero, vamos a mirar desde el punto de vista de la rodilla. Desde el punto de vista de la rodilla, hay un buen campeón, no importa si hay dos o tres fans en el crowd o 10,000. A buen campeón, no es nunca satisfez con lo que han hecho en la rodilla porque siempre piensan que pueden hacer más para satisfacer y satisfacer los fans. Para mí, son algunas cosas que hacen un buen campeón. Yo considero mío como un buen campeón y esos son algunas cosas que tengo para mí. Lo que fuera de la rodilla es otro problema. Lo que fuera de la rodilla, creo que con la ayuda de la social media, es fácil ser un buen campeón, en mi opinión, dependiendo de lo que dices, lo que dices, lo que dices. En este mundo sensitivo, hoy en día, hay que ser cuidado con lo que dices, quiénes te dicen, quiénes te dicen, quiénes te dicen, quiénes te dicen. Así que los buenos campeóns, creo que los buenos campeones, no es decir que no usan los medios sociales. Yo tengo los medios sociales, me encanta, y lo intento de no ofender a nadie, me encanta a todos. Creo que el mundo necesita más amor. Así que esas son las cosas que me hacen un buen campeón. Lo que trae en la rodilla es que no quiere dejar nada en la mesa. Quiere dar dos o tres fans todo lo que tiene, o que quiere dar mil fans todo lo que tiene. Y es una persona polite fuera de la rodilla. No todas las cosas se encuentran. No todas las cosas se encuentran. Pero creo que es lo que necesite un buen campeón. Gracias. Gracias. Mi pregunta es para Manchulo. ¡Oh! ¡Finalmente! Teniendo en cuenta que va contra Marduk por el campeonato, comentábamos acá que era algo más lucha de estilos. Ya tuviste una lucha de estilos Estados Unidos contra Japón. Y hoy te enfrentas México contra Japón. Exacto. ¿Cómo encuentras el estilo mexicano y cómo encuentras a Marduk como tu oponente en este momento? Y primero que todo me gustaría decir que es la primera vez que voy a luchar mano a mano contra Marduk. Así que es un desafío súper importante. También me gustaría mencionar que el estilo mexicano es súper agresivo. Así también como el estilo japonés, del cual se supone que yo vengo, dicen por ahí. Estoy muy emocionado, pero creo que una vez más el estilo japonés va a ganar. Como lo dijiste tú anteriormente, la otra vez fue Estados Unidos versus Japón. No se ganó, pero se llevó el cariño al público y eso es lo que importa. Y esta vez se retiene el título. Eso. Muchas gracias. Hey, I have a question. Él tiene una pregunta. Nobody is asking Segundo questions. I have a question for Segundo. Where can I get one of those hats? I want this one. I like it. This is called a Chupaya. It's our national hat. Chupaya? Yes. Ah, it's nice. It's nice. It's nice. However, while it's the national hat, there are only specific places where you can get it. There is a hat shop in a few blocks from the hotel you're staying right now. But if you want a good hat... I hope he gets a free hat for them. He will give it to you. Don't worry. It will be impressive. For free. Free hat. For you. Okay. Another time. If you decide to come to Chile another time, you should... For free. For free. Yes. You should try to go to, not to Santiago, but to the other regions because there are good hats at lower prices. But you will get a free one. Okay. No? Don't smoke, sir. As you can. First and foremost, welcome to Chile. Yay. It's important for you guys. Oh! So that's good. Sorry. Not him. Not him. Since in Europe and America, and also we can add the fact that with the streaming era that it's dark now, it's more easy to watch Roslyn worldwide. Which led to a rise of popularity and better recognition by the fans and the same comics. From your perspective guys, how do you see this, I would say, second comedy of Roslyn, which is kind of similar to what we saw in the 80s where it is this kind of territorial era. And also that it's more far popular because I was looking that there are a lot of media covering wrestling, not just WLV. A clear example is Sports Filetrator, which covers not only WLV but in the wrestling era. I think I speak for the both of us when I say you're 100% correct. I mean, it is... Answer your phone! The boom and the rise going on in professional wrestling, I think is due solely to social media and the internet and streaming. Let's take an example, one wrestling fan who may only know the WWE, that's all he knows. But now because of the internet, because of streaming, his eyes are now open to companies like Ring of Honor Wrestling, companies like PWG and Progress in the UK, DDT, right. It takes the fan who only saw one product and it gives them the options to watch almost every product out there. That is, you're right, it's the sole reason that wrestling is doing so well right now. I think I speak for the both of us when we say that. I also think I speak for the both of us when I say I don't remember what your second question was. It was too long. It was too long. The first question was the fact that now mainstream media is starting in the wrestling world. The core of the Serial Sports Illustrated has a wrestling section that is not just only based on WWE but for the world, New Japan, and different kind of promotion regarding the wrestling world. I'm gonna let the champ answer this one. Como dices tú, es verdad El poder del internet ha sido tan fuerte Pero tan fuerte Que ahora, como dijo el señor Lethal Podemos ver New Japan Podemos ver Progress, PWG DDT Pro Legión, Clandestino ¿Qué otra revolución? Todos a través de internet Lo cual antes no se podía Ahora tenemos los streaming de Facebook Tenemos streaming en Twitter, en Instagram Y eso facilita que todos Estemos más cerca de la lucha libre Silencio atrás, por favor, a los niños Entonces, como dices tú anteriormente Hoy en día, la lucha libre está para todos Y es más accesible Creo que hay derecho Sí, bien Gracias Mr. Superman ¿Y para los chilenos, qué se quiere valer O sea, qué se quiere valer O sea, qué se va a presentar Oh, no sé O sea, ExpoCovic La verdad, compadre Lo vamos a dejar en stand-by Secret Sí, eso es un secreto porque Mira Recuerda que un buen mago nunca cuenta todos sus trucos Y para Mira Dado que estamos hablando de ExpoHobby En el mundo de los cómics El manga y todo Se podría decir que Este tipo de shows Son como los O.A. de Legión O sea, cuando ven luchas extrañas Entre los luchadores que probablemente No deberían encontrarse en un principio Pero están Eso A ver Gracias La cartelera para mañana Todavía es un misterio Es un secreto Sí Es un secreto Sí 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 ¿Quién le gustó la dos segundos de la María? Oh 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 No, por aquí El año pasado vino a Salazar Junior Y siento el primero personal Que quizá el Legión aprovechó todo lo que podía En esa visita En cambio, hoy En la mayoría de las letras Legión está en mucho mejor pie Que está con los lugares fijos Que el año pasado me da así Y voy a cambiarlo Entonces ¿Qué esperan? ¿Ustedes como promoción? Para el resto de los Para los que se llenan después de este show Con el club que da La avenida de una castellita De Ileso Obviamente lo que esperamos Por supuesto Es seguir consolidándonos Seguir en la UCA De ser la promoción número uno A nivel nacional Queremos también Por supuesto Ya poco a poco Irnos insertando En el mercado internacional Que ya no sean solamente extranjeros Los que vienen acá a Chile Sino también Ver la posibilidad De enviar a nuestros A nuestros luchadores Al extranjero O sea Ustedes ya vieron Ya vieron el anuncio Que hubo Que el WWE Viene en diciembre A hacer los tryouts Ya tuvimos Se puede decir Un prototipo de tryouts El año pasado Ahora Mira Lo que tú dices Al respecto Si lo aprovechamos o no Mira La verdad de cosas Siempre Yo tengo la teoría De que siempre Se puede hacer mejor Y eso En todo ámbito De cosas Va a haber veces En que Vas a tener Un gran show Pero a lo mejor Va a venir Un bajón después Entonces eso Puede ocurrir a veces Por circunstancias externas Que no dependen de ti O sea A lo mejor El teatro tuvo algún problema A lo mejor La economía del país cayó O sea Hay varios factores Que tú no controlas Pero el punto es Independiente De que haya altos Hay bajos Lo importante Es seguir Seguir perseverando Y por supuesto No caer ya En la fantasía De decir Si la lucha libre En Chile Ya está consolidada No hay nada que hacer No hay bastante Más que hacer Los norteamericanos Se duraron 120 años En llegar al nivel que están Los mexicanos 100 Los japoneses 80 ¿Por qué nosotros Lo vamos a hacer en 20? Imposible La pregunta para Juan Chico Muchas gracias Gracias Miriam ¿Cuál es tu importancia De tu sello personal Estén reflejadas En los luchadores Que salgan del doyo? Ya mira Yo lo he dicho Muchas veces anteriormente Y ellos doyos Se caracteriza Por ser una escuela La cual no habla Bien de sí mismo Cada luchador Cada estudiante Hace ese trabajo ¿Por qué? Porque el producto Es bueno También es una escuela La cual se caracteriza Por tener pocos cubos Entonces Si te das cuenta Si hablamos Con esos dos puntos Te estás dando cuenta Que sería Es porque es un producto De calidad Y quieres formar Luchadores de calidad Para que así El producto chileno Sea profesional Tanto El luchador Que esté acá en Chile O como decía Mi compañero Cuando vaya al extranjero Para que sea un luchador Que pueda Desarrollarse Como un profesional Porque eso Es lo que nos falta en Chile Exacto Entonces En Y ellos doyos Nosotros formamos Tanto el entrenamiento Físico De luchas Caídas Etcétera Etcétera Pero también Trabajamos los valores Que esos son los valores Que faltan en nuestra sociedad Respeto Responsabilidad Bueno Todos lo sabemos Cuando tú tienes un luchador Que conforma todo eso Estamos hablando de un profesional Y cuando tenemos un profesional El producto nacional mejora Pero eso depende De los luchadores De la escuela Y de los fanáticos Exactamente Voten por mí Muchas gracias J. Little vs. Guanchulo J. Little vs. Guanchulo Aquí ¿Qué piensas de eso? Creo que es bueno ¿Estás libre para la próxima semana? Sí Yo estoy ¡Claro mi schedule! Hacemoslo baby Pepe ¡Ay! ¡Gracias! 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 La última pregunta De cierre ¡Gracias! 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 Esta es para Guanchulo Muchas gracias Guanchulo ya se cumplió Ha pasado harto tiempo Desde que regresaste a Chile 10 meses parece 11 Yo creo que 11 Estamos por ahí Cerca del año ya Entonces ¿Qué has sentido Tu en este tiempo Que se ha cumplido Ciertas expectativas Que te ha sorprendido ¿Qué esperas Para el próximo año ya? Como tu dices Ya llevo como 10, 9 meses 11 por ahí Y si tienes razón Primero que todo Encontré a Legión Que ya estamos acá Todos los meses Haciendo la casa La lucha libre Haciendo un show De un tipo muy diferente A lo que se entrega A todo Chile También por mi parte Estoy trabajando Con Loanar como jóvenes Hacemos shows De Loanar como jóvenes Que entregamos Otro producto Totalmente diferente Estamos trabajando En clandestino Estamos trabajando En Max Lucha Libre Y muy contento Ante todo Creo que Gracias al trabajo Que se ha estado dando No solamente por mi parte Sino por las promociones El producto nacional Está mejorando Así que estoy muy contento Y quiero que esto siga Para siempre Y por siempre Forever and ever Y que la lucha libre Nacional mejore Porque eso Lo dije anteriormente Trabajo del luchador Trabajo del promotor Trabajo de todos los fanáticos Y de los medios Ustedes que están acá Por supuesto Trabajo del